Hola, mi nombre es Matías Zanotto, soy integrante del proyecto Red Ensamble y coordinador del ciclo Desbordes. Desbordes número 5, Otra Primavera, es una serie de podcasts que entrelazan música y palabras en torno a la obra Otra Primavera, estrenada en 2019. Esta obra fue el resultante de un proceso de reescritura de la emblemática obra La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky, y una coproducción entre el proyecto Red Ensamble y la compañía Cortejo Escena. Para esta serie de podcasts, el compositor de Otra Primavera, Pablo Césare, trabajó junto con el proyecto Red Ensamble en la recreación y la grabación de la música. Esto se complementa con palabras extraídas del poema Yarila, de Sergei Korodetsky, del cual se dice fue fuente de inspiración para la obra de Stravinsky, y palabras extraídas del proceso creativo del proyecto Red Ensamble y Cortejo Escena. A la vez, se ha trabajado con herramientas de espacialización estéreo para la creación de una experiencia auditiva particular. Entonces, a continuación les invitamos a colocarse sus auriculares para disfrutar de la escucha de Desbordes número 5, Otra Primavera. En el verde, hacha de piedra, pálido tronco. La idea no dicha, un poeta prohibido, garganta piedra. Tiempo atrás, junto al Tilo, junto al joven Tilo, se han reunido. Tiempo atrás, junto al Tilo, junto al Tilo, se han reunido. Tiempo atrás, junto al Tilo, junto al Tilo, se han reunido. ¡Gracias! Salvaje, primitiva, primavera Salvaje, un cuerpo radiante Primitiva, danza sagrada Primavera Ritual, sacrificio y ofrenda Sacrificio, sobre el tronco Y ofrenda, el primer golpe Ritual Sobre el tronco El primer golpe En el tronco, el cuerpo El tronco, el cuero, la piedra En los pastos, el albor Otra vez En lo antiguo En lo nuevo Otra primavera En la hierba Derramado yace un nuevo dios El tronco, el cuero, la piedra 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 Gracias por ver el video